En las últimas horas la Policía Nacional logrará contundentes resultados operativos para mejorar los índices de seguridad tanto en la ciudad de Valledupar como en el departamento del Cesar. Dentro de estos operativos está la recuperación de vehículo también al igual de motocicleta y capturas a personas. Barrio Mayales aquí en Valledupar es recuperado un vehículo que había sido hurtado, un vehículo marca Hyundai donde llevaban un televisor, celulares y demás enseres que habían sido hurtados. El capturado y la mercancía fueron puestas a disposición de la autoridad competente. Estábamos hablando de un sujeto de 24 años. Hechos acontecidos acá en Valledupar. ¿Cómo se percataron ustedes de este objeto? Esta es una información que nos llegó de manera inmediata por parte de las personas que observaron el vehículo. Nos dieron las características, se aplica el plan candado y se logra la ubicación del sujeto que llevaba el vehículo y que llevaba los elementos. Valledupar, de igual manera, invasión altos de Pimienta. He capturado un hombre con un arma de juego recortada, tipo escopeta, por parte de las unidades de la Sijín. He realizado allanamiento también en el barrio Amaneceres del Valle, donde se logra la incautación de otra arma de juego original, marca Smith Watson, calibre 38 con 6 cartuchos. Barrio La Nevada, es capturado un sujeto de 21 años en el momento que se movilizaba con una motocicleta boxer, portando un arma de juego también. El municipio de La Paz, en la vía que conduce del municipio, se logra la captura de un sujeto con una motocicleta natural de La Guajira. Este sujeto había hurtado esta motocicleta y es lograda la recuperación y la captura de este hombre, 22 años. Dejado a disposición, se le dictó medida intramural. En lo que va corrido del año, llevamos un total de 51 armas de juego, 36 más que el año anterior. A Jagua de Ibirico fueron capturados dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y que portaban un arma calibre 38, dejados a disposición de la Fiscalía de Turno. San Alberto Cesar, se encontró un sujeto que se le hallaron 100 gramos de marihuana y 52 de base de coca, dejado a disposición de la URI. Becerril, otro sujeto con un revólver tipo Smith & Wesson con seis cartuchos, también dejado a disposición de la Fiscalía de Turno. Pelaya, tenemos en la vía que conduce de la Mata a San Roque, la incautación, escúcheme bien, de 2.000 gramos de marihuana. Capturado el sujeto que las tenía puestas, que llevaba esta sustancia para su distribución, dejado a disposición de la Fiscalía de Turno de Curumaní. Curumaní, Chiriguaná, perdón, Chimichagua. Capturados unos sujetos, dos que habían hurtado seis computadores de un colegio. Ya nos han afectado tres colegios, cuatro con uno en la loma. De los cuatro, en tres hemos tenido respuesta con recuperación de computadores que iban a hacer o que estaban siendo destinados para la educación de los niños.